En la tarde que en sombra se moría, buena vez que nos dimos el adiós mis tristezas profundas no veías y al marcharte sonreían los ojos y la desolación mirándote para ti quebrada de emoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se ofreció me empanó el alma con voz venada, voljó la noche a su pena solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y estos cantos que nos vieron un poco sonreguidos me preguntan si el olvido me curó de ti y entre los gritos se van mis vidas muriendo alejos buscando ver mientras tenemos otros brazos y otros besos se aprisionan y me dicen que ya nunca te volveré cuando vuelvan a lucir la primavera y los blancos se pinten de color no te la ves el dolor y los recuerdos de nofina que ha cenado mi corazón ya saben por la tarde de ti no seré el lugar y el cielo por la su claridad y me lloró mi corazón en sombra pibida del dolor de esa batalla me van a la vida con voz venada, me tiran a luz y a sus pernas y habrá silencio profundo y grave llorando en mi corazón sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y estos cantos que nos vieron un poco sonreguidos me preguntan si el olvido me curó de ti y entre los gritos se van mis vidas muriendo en el bosque buscándote mientras queremos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca hace volte y Amén en elゴ De Pe Люб würden